Bueno, me da mucho gusto recibir aquí en la cabina a un periodista deportivo al que sigo mucho, John Sutcliffe. Aquí está conmigo para presentarnos, para hablar de su libro, El Trotamundos del Deporte. Un libro que, por cierto, disfruté muchísimo. Está lleno de anécdotas, anécdotas de detrás de cámara y delante de cámara. Y de verdad es una lectura muy, pero muy interesante que les recomiendo mucho. ¿Cómo estás, John? Gracias, Pascal. Un gusto tenerte aquí. Gracias, gracias Imagen. En el programa, ¿no? Pues mira, ¿qué te parece si empezamos hablando de la NFL, que es un tema al que has dedicado buena parte de tu vida con las transmisiones de lunes por la noche? Y yo creo que es un fenómeno deportivo, social y económico. Tú pones el dato de que los derechos de transmisión del Monday Night son 200 millones por partido y la producción sale como un millón y medio. Y ya deben de estar como en 240 millones. Es impresionante. ¿Cuánto genera la NFL anualmente? Pero está por arriba de los... Mira, cálculale que son como 12 billones de dólares de derechos de televisión entre lo que paga ESPN, CBS, Fox, NBC, Amazon. Y falta la última joya que vendan, la que no se ha vendido por 20 años en Estados Unidos, el NFL ticket, el Sunday ticket, el ver todos los partidos al mismo tiempo. Lo ha pasado DirecTV y han pagado un billón de dólares al año y ese contrato se vence. Y eso es lo que no se ha anunciado. El hecho de que Apple va a presentar el halftime show del Super Bowl con Rihanna me hace pensar que el rumor de que Apple va a comprar parte de NFL Media, que se va a asociar con la NFL y comprar parte de NFL Network y ellos pasarían el NFL ticket. Entonces, por primera vez en iTunes, tú puedes el domingo ver a tu equipo pagar el puro juego o pagar toda la temporada. Vas a tener esa opción. Es otro mundo. O cuando alguien me decía, no, lo que pasa es que todos los partidos de México va a ser un Monday Night. ¿Por qué va a ser un Monday Night? Porque el gobierno de la Ciudad de México sí le invierte, turísticamente conviene mucho. Entonces, es un día para promocionar México todo el día en Monday Night. Cuando los patriotas pidieron venir en domingo, que no crean jugar en Monday Night, todo lo que hicieron, iba a haber una ceremonia militar y todo. El partido que venía antes se atrasó. Entonces, cuando entró la cadena CBS a pasar el partido en México, todo el pregame no se vio. Entonces, me decían, no, y si juega el mismo día. ¿Tú crees que a la NFL le importaba qué horas iba a jugar México cuando alguien paga 240 millones de dólares? Yo no creo que nadie pague 240 millones por el mundial, ni en Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí, sí, la NFL es la liga más poderosa. El lunes en Nueva York me enteré que Jerry Jones está haciendo todo lo posible para tener la final del mundial del 2026. Porque esto es paga y te lo dan. Los Ángeles pagó mucho por los Juegos Olímpicos para que regresaran. Entonces, Jerry dijo, pues ya, ¿cómo? Yo quiero tener la final de la Copa del Mundo. Entonces, es un mundo muy diferente y muchos dueños de la NFL, el señor Kraft, los Hunt, son dueños de equipos del MLS. Entonces, el MLS ya nos devoró, Pascal. Es decir, el que dice, no, pero no nos ganan en fútbol, ok. Ya nos empezaron a ganar. Ya nos empezaron a ganar, sí. Y ahí está la selección. Yo cumplí la selección el año pasado. Perdieron con Estados Unidos en Denver, la final de la Copa Oro. Pero el MLS es una locura porque el país más poderoso del mundo tiene para todo. A mí me tocó el primer Monday Night. Ese mismo fin de semana hubo un partido de los Sounders, metieron 40 mil. Los marineros jugaban, llenaron el estadio y aparte jugaban los hijos. Y el Monday Night fue en Seattle. Y el Seattle, como si nada. Entonces, aquí cuando una franquicia de 30 millones de dólares a plazos no la pueden pagar y la próxima va a valer 500, 600 en Las Vegas, no hay ni competencia. Y la calidad de vida. Imagínate, el pobre Jürgen Damm llegaba en su Ferrari jugando en Atlanta, lo estacionaba en el super y se bajaba sin problema. No creo que lo pueda hacer en Coapa, ¿verdad? Claro. Oye, para concluir con la NFL, ¿qué tan importante es la afición mexicana en los planes de la NFL? No, es muy importante. Cuando vino el comisionado Goudel, me tocó entrevistarlo en las instalaciones de ESPN, saliendo me dijo, John, también es muy importante el hispano en Estados Unidos. Entonces, yo te diría que la NFL viene a México por el hispano que consume en Estados Unidos. La mayoría más grande es hispano en los Estados Unidos. El otro día le ponía el ejemplo. Pero el hecho que Bad Bunny, el cantante este puertorriqueño, ya es el número uno en Estados Unidos y no canta una sola canción en inglés, te dice todo. Pero la NFL es muy importante en México, pero más por el consumo del hispano en los Estados Unidos. Porque tiene, el otro día me contaba Miquel Arreola, el 800% más de poder de adquisición el mexicano que ve la Liga MX en Estados Unidos que el que la ve en México. Todo va para allá, Miquel. Y por eso tantos partidos de exhibición. Por eso tantos partidos y por eso el América va aquí, va allá, porque necesitan dólares. Oye, un poco más respecto de la NFL, por lo que relatas en el libro, los jugadores también se dan cuenta que el público hispano es importante. Quieren comunicarse, pues a lo mejor era un pobre español, pero quieren comunicarse en español. Me pasó con Angie Harris, el corredor de Steelers, que todavía en la pandemia no te acerques, que no agarren el micrófono, sepárense y empieza, lo primero que dijo, el chapo. ¿Cómo no va a decir el chapo si todo el mundo ve la de Netflix? Tristemente eso es lo que a veces ven de nosotros. Es lo que proyecta el país. Es el reflejo. Pero bueno, quería comunicarse, quería cantar el tau-tau. Entonces de repente hay las anécdotas. O Rob Gronkowski que empieza a decir, yo soy fiesta. O BJ. Que fue una entrevista tuya. Sí, todo sube. Lo traía en la playera. Lo cuento en el libro que era un juego de conferencia, el que Cundefa y el gol de campo, New England va al Super Bowl, lo entrevisto y dice, yo soy Roberto, yo soy fiesta. Y la siguiente semana ya estaba vendiendo playeras con yo soy fiesta. Entonces de ahí hasta que se retiró, siempre le pegaba un grito. El famoso Super Bowl que pierde Seattle en la última jugada con intercepción. Pues ahí voy yo, yo soy fiesta. Y se para y siempre me peló porque había ese recuerdo. Ese vínculo. O de repente ir con Roberto Kraft, uno de los dueños más poderosos en Estados Unidos del deporte profesional. Y hay una tradición cuando los Patriots llegan al Super Bowl, guacamole, tequila y mariachi loco en la bocinita. Son de esas cosas que cuento. En Trotamundos del deporte que está disponible físico, en Amazon, en todas las tiendas, en digital, en Android, en iTunes. Y también algo que vendió mucho en la pandemia, me dice Penguin Random, es los audiolibros. Entonces, pues fui y grabé con mi voz de pollo el audiolibro. Oye, tú se lo dedicas, lo dices al principio, a los estudiantes de periodismo que quieren llegar a ser reporteros en el mundo deportivo. De hecho, yo me doy cuenta que en las carreras de comunicación un gran porcentaje quieren ser reporteros deportivos. ¿Qué les dirías? Que tengan una carrera, una universidad. Por ejemplo, cuando quieren trabajar en ESPN, en ESPN, si no terminaste una carrera no puedes trabajar. Yo creo que por muchos años en los medios en México se ha jugado mucho con la ilusión. Vente aquí, trabaja gratis, ponte de voluntario y luego qué. Y luego si no, ¿en qué vas a terminar? Entonces, yo les diría lo más importante es termina una carrera, sé bilingüe, porque de 500 habrá 10 lugares. Entonces, más vale que tengas un plan B, porque si no tienes el plan B y estés dispuesto a sacrificar fines de semana, puentes. Yo, por ejemplo, voy a estar en México un fin de semana porque hay un Monday Night en el Azteca, pero no vuelvo a tener un fin de semana libre hasta febrero. Sí, porque cuentas que llegas desde el viernes. Desde el viernes. Lo que pasa es que ahora estoy... Ahora mi rutina es los domingos con la tecnología desde la computadora estamos narrando un juego de NFL para toda Latinoamérica menos México. Es la belleza de México, ¿no? Así que es raro que el único país que se protegió fue México. Pero hago un juego para toda Latinoamérica en la computadora y ya el lunes hago el Monday Night. Y algo que también he dicho, ¿no? Yo agradezco a ESPN que me ha dejado ser reportero, porque eso es mi esencia, ser reportero. A veces pareciera que hay que ser reportero para luego ir a leer noticias en un teleprompter, que no tengo nada en contra de leer noticias en un teleprompter, pero creo que a veces... Pero muchos buenos reporteros se han echado a perder así, ¿no? Hay que salir. Si a mí me pones un estudio, Pascal, me vuelvo loco. Yo me acostumbré a ir por la noticia, a ir por el tema. Y también, a ver, en el libro cuento por qué Chicharito no va al Mundial. Sí, por una fiesta. Más allá de la fiesta fue que le pidió a un chavo de operaciones que le ayudara con el check-in y algunas cosas de sus invitadas. Y John Deloísa lo vio y lo corrió. Entonces el Tata le dijo, brother, indisciplinas me han tocado miles, pero tú le costaste la chamba a alguien del equipo. Porque no sacó la cara, además. No sacó la cara. Y con todo y que el Tata estuvo a nada de que le gustara la chamba, porque el piojo Herrera estuvo a nada. Si México pierde en Honduras el eliminatorio, entraba Miguel. Digan lo que digan. Pues el Tata en eso sí fue muy fiel, ¿no? O por ejemplo con Guillermo Ochoa. Pues no me llevo con Memo. En el libro y en Reporteo de Cancha lo cuento que antes del Mundial de Sudáfrica, su hijo quería ser periodista. Me dijo, mi papá ya lo decidió, John. Conejo abre el Mundial. No va a ser Memo. Conejo abre contra Sudáfrica. Y bueno, pareciera que yo fui. Tú sabes cómo es eso. Dices algo y de repente, pues pasa. Hace poco me ocurrió que yo me entiendo, me entero que Abraham Ansel se va a jugar a la Lib. Y Abraham tiene COVID en el US Open. Por respeto no digo nada. Y hasta el domingo del US Open lo digo. Se enojan conmigo y el martes fue oficial. Entonces también esa parte cuento en el libro, que no hay amigos, ¿no? Es decir, uno hace su chamba y... Y a veces te toca pelearte con él. Y a veces te toca, exacto. Hay una anécdota. O que te insulten, como también... Sí, o eres malo. Es como de repente ahora nos van a echar la culpa. Porque hay malo, hay pesimismo en la selección mexicana. No hay pesimismo, se está jugando pésimo. Entonces es vergonzoso. Ayer cómo se cayó el equipo. ¿Cómo nos va a ir en el Mundial? Muy mal. Muy mal. Porque las épocas de los milagros, por ejemplo, de La Puente en el 98 o Javier en el 2010. Antes te llevabas a todo el equipo casi a Valle de Bravo y tenías un mes, mes y medio, 45 días para entrenar. Hoy no hay. ¿Quién juega bien en la selección en estos momentos en sus equipos? Guillermo Ochoa, Edson Álvarez, el Chucky y párale. Entonces eso, Juan Carlos Osorio, que yo siento que es un fregón. Siempre se me hizo un gran técnico, muy avanzado. Yo también. Él decía, ¿cómo vas a competir si cada semana los brasileños y los argentinos juegan en el Madrid, en el Manchester City? Y nosotros mandamos un chavo a Bélgica o lo de Sendejas, ¿no? El pobre chavo Sendejas que debería estar en la selección. El tata nunca le ha hablado, ¿no? No tiene comunicación con él. Le mandan a un mensajero a que firme la carta de naturalización. Espérame tantito. Es decir, pero es cíclico, Pascal. Mi primer libro de reportero de cancha termina cuando el piojo entra de emergente para Brasil. Trotamundos del deporte estuvo a punto que el piojo iba a entrar a Catar. Y hace unos años, cuando no califican a unos olímpicos, Justino truena a Memo Cantú. Ahorita no califican a los olímpicos y John truena a Torrado. ¿Ves alguna posibilidad de que el tata no vaya? No, no, ya no puedes. A estas alturas no puedes. Y aparte, cuando meten al piojo para Brasil, América tenía puros mexicanos. O sea, si ahorita dijeras, Miguel Herrera en Tigres juega con puro mexicanos, son puros extranjeros. ¿A quién vas a meter? Es decir, no pues, si te traes a la América, pues, ¿qué le vas a decir a Roger Martínez y al cabecita que juegue? ¿O qué le va a decir el piojo? Me traigo a Guignac y al otro francés. Es decir, también la selección es el reflejo de la liga, de que yo nomás pienso hacia mí. Entonces, por ejemplo, el ML es... Hay un dueño mexicano, Murgain, es el dueño de Austin FC, y un día ha platicado con él, me dice, John, aquí repartimos todo. Aquí todos somos socios. Si llega Messi o cuando llegue Messi, si juega en Miami o en Nueva York, a todos nos toca parte de todos, como es la NFL. Entonces, el libro... Hay una anécdota que te quiero contar muy simpática, que yo crecí jugando golf, es mi deporte, es lo que hago cuando no trabajo. En el Club de Golf Chapultepec, que es el World Cup Championship, el martes, y estoy en el baño, baño, porque tenía acceso por el tour, y me doy cuenta que alguien está al lado del baño, ¿no? Digo, bueno, ¿quién sabe quién será? Y me estoy lavando las manos y escucho una vocecita, y de repente digo, ¿Estás sentado mejor, hermano? Roo, volteo, digo, ¡Ay, güey, es Tiger Woods! ¡Hi, Tiger! ¡Hola, Tigre, ¿cómo estás? Este es el mejor día en la historia del club de noventa y tantos años. Entonces, esas relaciones de saber que yo veo a Tiger en el Masters y le grito, ¡Tigre! Y me pela, son las cosas que dices, ¡Qué padre que me he ganado! O que Aaron Rodgers le pido algo y me respeta, o Tom Brady, y cosas de ese tipo. Y me dicen, bueno, no te habla, Memo, Chua, bueno, yo no fui. Háblale a Javier Aguirre y dile que por qué no te puso de titular en Sudáfrica, ¿no? Bueno, y por eso muchos te seguían, te seguimos, y los que no entendemos tanto del deporte, te seguimos. Está en físico, en digital, y en audiolibro, Penguin Random, Trotamundos del Deporte, lo hice con mucho corazón. Aquí está. Muchas gracias. Subrayado además, ¿eh? Ya estamos, ahorita lo quiero. Gracias por el tiempo. Gracias, John, pues un Monday Night Football, ¿no? Claro que sí, el próximo lunes, el próximo lunes, estamos en Levi's Stadium. Los campeones Rams visitan a los 49ers. San Francisco Rams, el próximo lunes, Monday Night Football, Monday Night por ESPN. Gracias, John. Gracias.